bienvenidos a mi canal de youtube soy estefi colombo y como los chicos ya regresaron al colegio lo que vamos a hacer son barritas de cereales nutritivas sanas sin ningún aditivo y con pocos ingredientes y sobre todo económica para esta receta necesitamos avena maní pelado y sin sal almendras tostadas miel pasta de maní coco rallado es opcional super nutritiva para los chicos para guardar en la lanchera y para que durante el día estén un para arriba así que quédate ahí que empezamos rápido en un peliquete esta receta comenzamos el primer paso y único de esta receta tenemos avena mira porque no utilizamos fuego ni nada coco maní almendras me seguís ya casi termino miel y la pasta de maní ahora sí integramos hasta obtener una pasta una vez que tenés esta masa totalmente compacta lo que vas a hacer es ponerlo en una fuente previamente con papel film o con algún folex y listo lo llegas a la heladera aproximadamente unos 10-15 minutos que tome cuerpo y ahora te voy a mostrar cómo las cortamos yo acá como pueden ver le puse papel aluminio pero folex papel aluminio lo que tengas en casa está perfecto lo retiramos así cortamos barritas y acá tenés dos opciones si quieres que te dure mucho tiempo las frisas y va sacando a medida que le pones la lanchera a tu hijo y si las querés consumir en el instante o el dentro de la semana las pones en la heladera vienen firmadas las vamos a envolver bien y listo la pongo adentro la lanchera y mi hija tiene una barrita de cereal saludable nutritiva hecha en casa y con los ingredientes que uno mismo va a comprar así que soy estefi colombo suscribite a mi canal de youtube seguime en las redes sociales y comentame qué te pareció esta receta para la lanchera de tus hijos nos vemos la próxima lo del beso me que parezco mierda alegrán la lanchera de tus hijos nos vemos la próxima